Auspicia este programa Mitre, sponsor oficial de la indumentaria de Nueva Chicago Es la hora La hora de atracción verde y negra Conducción Nacho de Tomaso Y con el siguiente equipo periodístico y de producción Matías Isaac Sergio Scaltritti Alejandro Gargiulo Marco Castro Locución Oscar Godoy Atracción verde y negra Auspicia este programa Volpe Todas las materias primas para la fabricación de helados La Pizza del 900 Especialista en pizzas gigantes, 4 gustos Frente a Aiza, Ciudad Evita Delivery en el 4487-4406 Tango Flet, la mejor agencia de mataderos Teléfonos 4-686-0575 4-686-0675 Proba un super pancho diferente El de frigorífico Park Morgueando 1830 Teléfono 4-686-4666 Organización Gittarelli Estudio Contable Garzón 7134 Mataderos Teléfono 4-687-5144 Centro del Automotor Rubio El tratamiento que tu auto necesita Vito Donato Zavia 4461 Villa Insuperable MB Automecánica Mecánica en general Inyección electrónica Suspensión deportiva En su nueva dirección de Honduras 4.503 esquinas Salguero Villa Insuperable ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, no me escucho todavía Todavía no me estoy escuchando Vamos a ir acomodando ¿Estoy saliendo bien? ¿Estamos bien? Ah, porque me escucho bajito A ver, ahora sí Era el auricular, señor Acevedo Que está acá visitándonos también Perfecto Un fenómeno Un saludo grande a la gente Chamullando Que hoy estuvo Como siempre Como todos los domingos Firme Ahí En el aire de la radio interactiva Programa número 2860 De Atracción Verde y Negra Les prometemos de todo Y les prometemos una previa De Chicago Platense Cambios A ver, cambios o cambio Cambios o... Bueno, un cambio seguro La nomina mucho seguro La nomina mucho seguro Perfecto Tenemos una nota International International Perfecto La pronunciación Que vamos a compartir Tenemos más cosas Tenemos muchas cosas Domingo de Atracción Como usted está acostumbrado Como usted está acostumbrado Estamos acá para sorprenderlos Programa hoy exclusivo para hinchas de Chicago De pura cepa De pura cepa Me hiciste ahorrar la cuenta esa Exclusivo para hinchas de Chicago Dice Dice Desconocía Creatividad Información No sé qué boludez más dice Hoy, perdón Bueno, habría que buscar algunos sinónimos Espectacular Entonces les decía Estamos acá para un gran partido El mejor de la fecha Seguramente entre Chicago y Platense Con las novedades que vayan surgiendo Nosotros la verdad que tenemos Data Del equipo En este partido Donde se va A reinaugurar En algún punto Simbólicamente Y aparte también Concretamente Vamos a volver a tener O a disfrutar De la iluminación artificial Con todo lo que esto implica Pero tenemos de todo Para compartir Antes les voy a saludar A Marco Castro Le digo Castro Que porque Por ser una comunicación Internacional Recordemos que hay horas De diferencia Por lo cual tendría que estar Ya comunicándome ¿Lo puedo dejar en sus manos? Perfecto Como no Ante todo buenas noches Para vos y todos los presentes Física o ahí en el Ether Del otro lado A medias lunas Bien Si 10 puntos Si traigo Traigo cosas buenas Si no Perfecto De los amigos Y de En este caso Bueno ¿Alguno se acordará Que pasó hace 37 años Entre Chicago y Platense? Mire Yo le voy a decir algo Antes de meter la nota Yo me acordaba Si pero después Parece que tuvieras Pero viste Es una cosa de lo que Me acuerdo Me acuerdo Estuve presente en ese partido Lo que es realmente preocupante A esta altura Pero Pero bueno Ya después Más adelante Estaremos Desarrollando así Con profundidad Voy a tirar Voy a tirar por favor Me encanta esta cosa Que trae Castro A la mesa Porque Yo te tiro Sin ser riguroso Le tiro mis recuerdos Mis flashes Que son precisos Por otra parte De esos partidos No que me decís Recuerdo que el partido Y no se que Y nunca existió No 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 pasó nunca Por lo menos Desde que estoy aquí Con algún recuerdo O dato Que es para destacar Obviamente No pero Bueno Ahora vuelvo Ahora vuelvo Perfecto Bueno vos hacías mención A lo que tiene que ver Con los cambios Avisar a la gente Que no se mueva Porque acá Antes que termine el programa Alguna cosita Estaremos Yo Si vos me No voy a dar la formación Pero Vamos a tirar alguna Alguna cosa Perfecto Si Porque no solamente Habrá modificaciones Dentro del OCE titular Sino también En la nómina Que completan Los concentrados O los citados Para este partido Difícil Que tendrá Chicago Ante Platense Y bueno Uno imagina también Que estos famosos 15 o 16 refuerzos Si contamos a Diego Martínez Habrá alguno Que haga Su estreno Quizás Algunos Dentro De lo que será La tercera fecha De este campeonato 2019-2020 Ante un Platense Que viene de ganar Sus dos primeros Encuentros Y de manera Contundente Realmente Con un técnico Que conoce Muy bien la categoría Que Que conoce también Lo que es jugar En mataderos Lo ha hecho Con varios equipos Con Con Armenio Con Almagro Y siempre Ha sido duro Para Chicago Así que Habrá que ser fino Con Con las Modificaciones Porque No hay mucho Grande Grande Pero me parece Que la nota Amerita Y vale la pena Porque nos vamos A comunicar Con el doctor Orgullo Verdinegro Lo decíamos el otro día Andrés Greco Que en este momento Está En la ciudad De Liverpool Y a mi me encantaría Bueno Participó De un congreso Me encantaría Que me cuente Estuvo con el presidente De Liverpool Se sacó una foto Con la Copa Con la Champions League Bueno Una experiencia Que seguramente Él estará más acostumbrado Que nosotros Lógicamente Pero Estaría bueno Que nos cuente Él un poquito De su boca Lo que está viviendo allá Andrés ¿Cómo estás? Buenas noches Para nosotros Y bueno Casi buenas madrugadas Para vos Hola ¿Qué tal? Buenas noches Nacho ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahí Saludos a la mesa Todo tranquilo Sí Son las 12 Otras horas más 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 Acá la ciudad Muere temprano Al menos un domingo Los viernes y sábados No tanto Pero Hoy Ya de temprano Ya está todo muerto Acá Y eso que tiene En pleno centro Pero bueno Acá estoy Se viene un congreso Acá un congreso mundial Que se hace cada dos años En diferentes ciudades del mundo Este año Tocó en Liverpool Que bueno Me tocó participar Ya Sabía que tenía que venir Y como Integrante En un par de mesas Del congreso De hace tiempo Porque Imagínate Ya se está organizando El congreso Del año 2025 Se votó Acá en Liverpool Donde se va a hacer En 2025 Así que imagínate Con el tiempo De antelación Que se organiza Esto es como El mundial de fútbol Viste Se presentan sedes Y si Y todos los que son Miembros de la comisión Directiva mundial Votamos Donde se hace En tal fecha O sea Se votó Para el 2025 Y ya tenés Se hace cada dos años Ya tenemos 2025 Tenemos que ir Tenemos 2021 2023 2025 Así que bueno Contanos un poco ¿Cuáles son las Las futuras sedes? Las futuras sedes 2021 O México Cancún 2000 Si Son medio Vuelgos Para elegir los lugares Si No Más o menos Y acá en Liverpool Yo estuve en la votación Cuando se votó Liverpool Se votó más que nada Porque Esta semana que pasó Se cumplían Los 50 años De la presentación Del disco A.V. Road Entonces El médico Que presentó Como quería ser La sedes Acá en Liverpool Estamos perdiendo A ver ahora Ya te recuperamos Andrés Te recuperamos Si señor Te recuperamos Listo 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 Si te decía Entonces se eligió Acá Porque se hizo La semana Beatle Había Bandas De todo el mundo Una vez más También Que imita A los Beatles Así que Por eso Se hizo acá Este año Bueno También Tiene una connotación Interesantísima Estás ahí Respirando historia Lo que tiene que ver Con historia Con la música Con una ciudad Si por supuesto No, no Acá Si, si Estoy Para que te des una idea De cover Que es bueno De tocar a los Beatles Eternamente Sacá la vuelta Acá una cuadra y media Estoy Te digo Bueno Acá Los Beatles Es parte de la ciudad Viste Donde vas Escuchaste más De los Beatles Así que bueno Si, te escucho Perfecto Y quiero aprovechar Que me cuentes De lo que fue La experiencia Ahí En el estadio Te vimos De hecho Publicamos Una foto Con el presidente Del Liverpool Ahí con la copa Como es la idiosincrasia Contanos Las instalaciones Contanos De ese otro mundo Bueno a ver Yo no pude ir a ver Un partido Por el Liverpool Juego de visitante Ahora Porque la idea Era por ahí Un partido de Liverpool Lamentablemente No pude Jugó ayer De visitante Que no se como salió Porque vi un rato Y después Me fui Vi un rato por televisión Así que A ver Si Acá Obviamente Es la cuna del fútbol El Liverpool Fijate Desde que año Acá Se fundó ¿No? Así que El tema del Liverpool Fue así La cena del congreso Se hace habitualmente En todos los congresos Como te digo En todas partes del mundo Se hace en un lugar Que represente a la ciudad Bueno En este caso La gente organizadora Del congreso Decidió hacerlo En el club Liverpool Más que nada Por la connotación De la Champions Todo eso Y Yo con los médicos De acá De Liverpool Tengo muy buena relación De hace unos años Nos pusimos Somos los congresos Siempre hablamos Hablamos de fútbol De todo Y ahora Con el tema Este de Whatsapp Tenés una relación Más cercana Muy difícil Y bueno Estábamos hablando De fútbol Que se yo Cuando íbamos Para la cena Para el estadio Porque A ver El estadio Es un hotel Cinco estrellas Es una idea La entrada Los palcos La platea Es todo Para quedarse a vivir ¿No? Sí, sí, sí No parece que es una cancha De fútbol Para nada Y ellos tienen Un salón Abajo de la platea Que lo alquilan Para eventos Obviamente Un salón Que entran Con 800 personas Para todo tipo de eventos Hacen casamientos Me contaban cumpleaños Y un salón Con todo el lujo Y bueno La cena era ahí Entonces Justo venía hablando Con los médicos De acá De Liverpool En el trayecto De la ciudad Al estadio Que será Unos 20 minutos En auto Y hablamos Fútbol Que se yo Y me dice Bueno Va a venir el presidente De Liverpool A darnos La bienvenida A la gente Del congreso Y va a dar Unas palabras Y yo Bueno Y me dice Si querés Te lo presento Porque tengo confianza Me dice Bueno Está bien Entonces llegamos Y me lo presentó Que estaba ahí Y en una oficina Obviamente No estaba ahí En el salón Y le dijo Que yo era un médico De un club De fútbol De Argentina Que se yo Nos pusimos A dar de fútbol Y cuando pasó Vio que estaba La copa ahí Que estaba A ver No tenías acceso A la copa Tenía como Dos tiritas Viste Dos sogas Que no te dejaban pasar La podías ver Como a 10 metros ¿Entendés? Si, si Te entiendo Me lo presentó El presidente Hablando De fútbol De la Argentina De fútbol argentino De esto De fútbol inglés Lo felicité Obviamente Por la Champions Que se yo Que se cuanto Y cuando me estaba Yendo Me saltó La caradureza Argentina Digo No me puedo Sacar una foto Con la copa Imaginate Nadie podía pasar Ahí era Una cosa Pasaba Si yo creo Que te pegaban Cuatro tiros Y el tipo Mira y me dice Si por supuesto Y se acercó Conmigo Y nos sacamos La foto De ahí viene La foto Con la Champions Así que Que bueno Bien Bien El tipo Es muy buena onda La verdad que Un tipo Muy humilde En ese sentido Después hablaba Con toda la gente Pero el único Que se sacó La foto Con la copa Fui yo Pero me imagino Después de lo profesional Digo Esos son Los permitidos Los gustos Que uno se da En este caso Dijiste Aprovechaste Una situación Que no es habitual Y que es La verdad Un privilegio Para todos Los que amamos El fútbol No Obviamente 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 Viste Estar ahí Al lado De la Champions De la copa Viste No es No es algo De todos los días Así que bueno Esa fue La famosa Foto Con la copa Pero Muy buena onda Muy buena La gente La verdad De primera De primera En todo sentido Escuchame Y vos Tuviste alguna retribución Hacia el presidente De Liverpool Si mirá Cuando se dio Todo esto Yo leí una camiseta mía A Chicago En el hotel Entonces Imaginate Le dije A uno de los médicos De acá Le digo Llevame hasta el hotel A buscar la camiseta A Chicago Una mía Imaginate No era una nueva Y se la llevé Pará ¿Cuál le diste? ¿Cuál le diste? A ver si No una de las nuevas Una de las No, no De las nuevas De este año No, la del año pasado Perfecto Bueno La que tenía yo Era mía Esa La llevo yo Cuando voy de viaje Siempre me llevo A la camiseta Era mía Así que Se la di Y había un club Donde él jugaba En la liga Cuando era chico Que tenía unos colores Parecidos Pero con blanco Mix Era verde Negro Y blanco Nada No, no es un fenómeno No, Andrés Así que Bueno No ligaste ninguna camiseta De Liverpool Así que Una camiseta De Chicago Digo No ligaste Yo estaba esperando eso Viste Ahora me cambia la camiseta No, no No, me regaló la bufanda Viste Que usan ellos Esa que Que se pone en la platea Y agarran con las dos manos Una de esas Perfecto Bueno Sinceramente Ahora A todo esto Si te escucho yo Andrés Digo A todo esto El martes vas a estar acá En el partido En la cancha Si Ah bueno Si, si Yo ya Mañana estoy volviendo Mañana Vale Si hay vuelos Así que Llego el martes A la mañana Así que llego Si no hay ningún atraso En el vuelo Llego sin problemas Para el partido Si, si El martes estoy allá Bueno Cuando se lesione A algún jugador Y entrés a la cancha Mínimo una ovación Para vos Papá No, no No, no No, todo bien Todo bien Así que Si El martes espero llegar Porque Había problemas Con los vuelos Con esto del huracán Yo no Escala de Estados Unidos Pero había muchos vuelos De otros colegas Que hacían escala De Estados Unidos Y le estaban Están reprogramando Los vuelos Esperemos que llegue Que no haya ningún problema Bueno Andrés Si, todo va bien El martes a la mañana Estoy ya en Buenos Aires Perfecto No, primero Agradecerte Y queríamos compartir Esta experiencia con vos A lo mejor Vos sos un tipo Como siempre hablamos Digo Sos humilde Sos sencillo Sos un tipo Que no olvida Que no olvida Sus orígenes En el barrio Pero bueno Queríamos pegarnos Un viaje con vos Compartirlo un poco La gente lo tomó Cuando lo publicamos De una manera extraordinaria Así que era Es el motivo De la llamada Bueno, bueno Nacho Gracias Gracias Como siempre Bueno Y estuve en contacto Allá con Con el médico Que quedó a cargo El doctor Pablo Que es el que me reemplaza Cuando yo me voy Y con Ariel Así que todo bien Vamos a ver que pasa El martes Y ahí hay que ganar No hay otra opción Ya del local Hay que empezar a ganar Así que bueno Esperemos a dar mil cosas Bueno, perfecto Andrés No vamos a hablar de la actualidad Nos interesaba charlar de esto Así que agradecido Y nos estamos viendo el martes Dale, dale Gracias a vos por el llamado No me esperaba De mi llame De allá Estando yo acá No, obviamente No, pero bueno Hoy con la tecnología Todo se impone Andrés Vos sabés Gracias Un placer Andrés Un placer Señores Dale Nacho Eso para todos Nos vemos Chau, chau Gracias Ahí está Estábamos charlando Con una verdadera eminencia Con Andrés Greco Decir que A ver Este tipo de cosas Que parece que No Fueran comunes Uno la quiere Destacar Un tipo Que verdaderamente No tomamos conciencia Cuando uno dice eminencia Para que se tome dimensión De lo que significa Andrés Greco En su especialidad Que es la traumatología En el mundo Digamos Es un tipo reconocido En todas partes del mundo Que tiene una particularidad A mí No me pasa por alto Es un tipo Que no No olvida sus raíces Que es agradecido Al barrio Que una vez por semana O dos veces por semana Aunque no lo necesite Económicamente Y todos saben No sé Si se vea La familia Ingalls A ver El doctor del pueblo Te cobra una tarifa simbólica Pero vos Siempre da una mano A la gente que lo necesita Y esto lo sabemos Entonces no es habitual Digo esto Tampoco que le devuelva Al barrio Aparte de lo que La gratitud Que él tiene Hacia mataderos Y Y hay tanto desclasado Medio pelo Que Cuando ves a un tipo Ungroso En serio Que además Es médico de Chicago Que con Toda su carrera Llega a estos lugares Y llega Y le regala Una camiseta Al presidente Del Liverpool Hoy el mejor Equipo Del mundo Y uno de los mejores Clubes del mundo De instituciones Del mundo Sin duda Bueno Digo Lo queríamos destacar Y queríamos tener Esta charla con él Para hablar De estas experiencias Que mucha gente Se sorprendió Es un hincha de Chicago Es un socio Vitalizo de Chicago El doctor Greco Es un verdadero lujo Tenerlo Y hay que darle bola Pero bueno Lo importante Es eso Charlar un poco De lo que significa esto De lo que De que No nos pasen por alto Y reconozcamos Este tipo de cosas También públicamente Estaría bueno En el estadio En la cancha Este tipo De embajadores Porque no deja De ser un embajador Del barrio Y de Nueva Chicago Y embajador La verdad Que me quedo sin palabras Porque es un profesional Que es como Lo marcaba vos Que es un tipo Que deja a veces Su tiempo de trabajo Sí Ni hablar de De descanso Para brindarle Dedicación a Chicago Y lo hace De gran forma Y siempre De manera honesta No es que Pretende otras cosas No Todo lo contrario Deja todo Todo por Chicago Y es un lujo Que lo tengamos Sinceramente Por eso Esta charla Queríamos abrir Este domingo De atracción Con el doctor Greco Había delay Siempre quise decir esto Viste que había delay Tardaba un poquito Está buenísimo Desde Liverpool Atracción verde y negra ¿Cuál fue la más lejana? ¿Croacia? Y con el osito Croacia El indio en Estados Unidos El indio Vega en Estados Unidos La más lejana Croacia De esas dos Metimos alguna De algún lugar también Alguna vez de Grecia Alguna vez de... Sí El polaco Salió de Rusia Claro Bueno el polaco Nuestro amigo el polaco De la Copa del Mundo Después metimos alguna Desde Sudáfrica Con Molinari Hablando de la Copa del Mundo Metimos desde Sudáfrica También Te enchufamos De todos los continentes Perfecto Impresionante Pero bueno Vale la pena escuchar El doctor Greco Señores Vamos a ir a la tanda Cuando regresemos Nos vamos a meter Con la actualidad Con la previa De Chicago Platense El doctor Greco Seguramente Si no hay ningún inconveniente En los vuelos Va a estar el martes Lo va a poder ver Cuando vaya corriendo ¿Vio? Ahí Cuando se lesione algún Jugador que seas Te digo ¿Cuántas veces va a entrar? Seguramente Así que lo va a ver El martes en la cancha Señores De nuestra parte Vamos a ir a la primera tanda En atracción Verde y negra Enseguida Regresamos Una nueva sensación Una nueva sensación en Mataderos ¿Quién tiene la manija ¿Quién tiene la manija del equipo? Enseguida Entre precio Entre precio y calidad Entre precio y calidad Las mejores carnes Hacia la brujita Hacia la brujita Venís Acertás Y cobras Todas las quinielas Raspaditas Quiniseis Probe Y carga de sube Lisandro de la Torre 345 Ex-Riglos Esquina Almirante Tango Flet La mejor agencia de Mataderos Fletes Minifletes Servicios de logística Y mensajería Teléfonos 4-600-86-0575 4-686-0675 www.tango-quiendelmedioflet.com.ar Si buscas trayectoria y credibilidad Organización Chitarelli Estudio Contable Garzón 7134 Mataderos Teléfono 4-687-5144 Optica.com Centro óptico Marcos Lentes de contacto Recetas especiales y reparaciones con garantía Descuentos para obras sociales y prepagas Además, las mejores marcas en anteojos para sol Optica.com Avenida de los Corrales 7316 Frente a la madre del buen consejo Mitre, fundada en 1817 Desde hace casi 200 años Viviendo el deporte con pasión Acompañe a Chicago Usando su indumentario oficial Confitería Confitería Sandwichería Nueva Montiel Servicio de lunch y catering No dejes de probar nuestra especialidad Tarta de ricota con dulce de leche Montiel 2694 Esquina Corrales Teléfono 4686-3514 Taller Saladillo Chapa y pintura de Pablo y Ariel Echeralde Cabina de pintura Banco de chapista Laboratorio de color Para tu auto nacional o importado Atendemos empresas y compañías de seguros Está en Saladillo 2558 Capital Teléfono 4687-7094 Volquete Senta 25 años líder en Mataderos Senta Siempre al servicio del barrio Y junto a Chicago Teléfono 4687-3064 Corporación Proas Agente oficial de Mercantil Andina Casa Central Avenida Emilio Castro 7480 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y sus sucursales De Juan Manuel de Rosas 3147 San Justo Y primero de mayo 13 En Merlo Manejate con cuidado Y para eso está Autoescuela Manejate De Avenida Crovara 244 Villa Madero Teléfono 46-52-2408 Algunos nacen para quedar en la historia Nosotros nacimos para cambiarla Atracción verde y negra Así de grandes Seguimos señores en este programa número 2860 De atracción verde y negra Después de haber disfrutado de esta charla Desde Liverpool con el doctor Andrés Greco Vamos a intentar otra charla también Perfecto Vamos a intentar otra charla entonces Por eso estamos trabajando en domingo de atracción O domingos Pero en alguna red social A mi me gusta domingos Pero quedo domingo me parece Es domingo o domingos Lo mismo Pero decía Vamos a estar hablando un poco también De lo que tiene que ver con la previa De Platense Chicago Este Platense que viene de dos victorias En las dos primeras fechas consecutivas Una de ellas En condición de visitante Y hay historia Y hay un montón de cosas para contarle De este equipo La defensa de Chicago No se toca Si están todos bien Como lo están Silva Vivas Fleita Cata Díaz Martínez Y la movil Ahí no tendríamos La ventaja de jugar el día martes Secretos Si hubiera jugado el domingo o el sábado Hubiera sido otra la suerte ¿No? Quizás Quizás No salió todavía la lista ¿No? No Generalmente sale un día antes Si Va a estar Santos Es que Tiene que firmar Sacando cuentas Si No podría estar faltando No tiene mucho margen Y es muy probable que Que esté en el banco Seguro Después Que entres otra cosa ¿No? Quizás Que no se quede Pero Si Va a estar Bueno Defensa de la movil Misery ¿Alguien movería a Misery? Uno cree que No 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 va a mover a Misery Es una columna Yo recordaba Mirá Hablando de Platense Y todo No se mueve No se mueve Aquel 0-3 En Vicente López Si Misery no estuvo Dentro de los titulares Si El doble 5 fue Te dijo Palmieri Fue Una Para mi Bueno Lo marcamos en ese momento Que no compartíamos Digamos Misery viene una historia Particular en Chicago Entonces no me extrañaría No 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 Rompiendo el lado Vaya el banco de sus Misery no se mueve No se mueve Ahora le digo no En este caso En aquel momento Lo marcamos Nuestra discrepancia Si Pero bueno Nuestra discrepancia Bueno Palmieri creo que ese partido ¿Quién usa la 5? Lo que pasa es que Palmieri Está bien Fue un error grande Teniendo A un volante central Como el que Utiliza Utilizó Platense En ese momento Y el que seguramente Estamos hablando de Lamberti Teniendo un 5 clásico Que separe En la mitad de cancha Era un error Meter un doble 5 Sin presencia Digamos No un doble 5 Que separe Sino un doble 5 Con despliegue Como te dijo Palmieri En aquel momento Así que Discrepamos Por supuesto Con aquella decisión Donde Platense Superó Holgadamente A Chicago Y esto nos tiene que dar También Unas ganas De tener un poquito De revancha De aquel baile Que nos pegaron allá En Vicente López Yo creo que Silvio Si Debe querer revancha Fleita Sobre todo Silvio Que tapó dos penales Y perdió 3 a 0 Él y todo el equipo La verdad que La saga central Me da mucha tranquilidad Para mí Asenjo También es inamovible Y creo que Para el entrenador También No fue bueno Lo de Nele El otro día De hecho Se llevó el premio Filomenos Yo no creo Que Nele Vaya a estar en cancha El martes Por lo menos En el inicio En el inicial Recordemos que están Que han levantado Las suspensiones Ya han cumplido Con sus respectivas fechas Las referencias Para Pavón Y para More No a More Para More Y Álvaro Pavón Venía bien En las prácticas No va a haber Grandes modificaciones Seguramente tendrá que haber Modificaciones Digamos Acá no se cambia Mucho la ecuación Las modificaciones Que tendrá que Hacer el entrenador Tienen que ver Con estrategias Por favor Tienen que ver Con estrategias A la hora De enfrentar a un rival Y lógicamente No podés utilizar La misma estrategia Frente a Morón Frente a Temperley Que frente a Platense Entonces a partir de eso Se trabajó Y se focalizó O se está focalizando En esa tarea Con estas cosas Que le vamos marcando Vamos adelantando Lo que le dijimos Con respecto A lo que será Seguramente La convocatoria De Santos Por no tener Alto rendimiento Quizás la salida De NL Y después Más o menos ¿Vos decís que NL sale? Si vos me preguntás Hoy yo te digo que sí Yo repaso El once Que tuvo Platense Enfrente a Estudiantes De Río Cuarto Que dicho sea de paso Hoy le ganó 3 a 1 Independiente Río Gavia Todo lo que es Que Estudiantes de Río Cuarto Lo agarra Chicago En la siguiente fecha Perfecto Independiente de Río Gavia Evidentemente muestra Una imagen ambigua De local y de visitante ¿No? O sea De visitante Baja mucho Su rendimiento Por lo menos En esta parte del campeonato Y de local Se hace muy fuerte Bueno Y lo decíamos En el mercado de pases ¿No? Lo que necesita Chicago Que ya no se puede recuperar Que era El sentido de pertenencia Jugadores que hayan Pasado por la institución Que Que hayan pasado De buena forma Que hayan surgido En el club Y vos lo ves A la platense Que tiene Roberto Bochi Por ejemplo Roberto Bochi Es mucho más Que Saul Nele Parece Es injusto Porque vamos a nombrar 10 jugadores Claro Pero te nombra uno 8 jugadores de ellos O sea Más que Nele Te compara uno Que surgió en el club Que sabe lo que es Chicago Que ascendió Que le fue bien Alexis Vázquez Bueno Ni hablar Van a bajar De jugadores a reserva Ah pero te dicen No Alexis no es 5 Te dicen No es 5 No no Siempre hay una mirada Viste Pero bueno Es lo mejor Yo creo que el equipo Mejoró frente a Temple Y lo que uno espera Que siga profundizando Esa levantada Porque la verdad Tengo ganas de ganar la platense La pasamos mal Allá en Vicente López La verdad que nos comimos Una gastada importante Entonces Tenemos Ojalá Que se le gane con claridad Eso es lo que uno más desea Pero lo importante Sería el triunfo Sin ninguna duda Bueno A ver Vamos a ver Si intentamos A usted le parece Si porque A ver Entrando en los jueguitos Del historial Y todas esas cosas Yo te preguntaba Que había pasado Hace 37 años Si te acordabas O si alguno que está ahí Se acuerda De lo que pasó Entre Chicago y Platense No, vos en realidad Me preguntaste Empezaste a averiguar O a preguntar A indagar Sobre la última vez Que Platense Le ganó a Chicago En Mataderos Claro Y empecé a ir para atrás Fui a un partido De cancha de español Y después No recordaba No recordaba Hasta que me fui Muy atrás Sí Y cuando me fui Muy atrás Dije Yo estuve en ese partido Boludo Primera división Jugaba Viazuto Atajaba Viazuto Para Platense Jugaba Vizkovich Cuatro Jugaba El Chavo Ansarda Alfaro Moreno Vino después Pero al 10 Ansarda Jugaba Algún otro jugador Así característico De aquella década Del 80 De aquel Platense Que se salvaba Y estaba en la cancha Las cosas locas Aquella victoria En Mataderos Fue 3 a 2 Goles del Mono Acuña Y Roque Erba Para Chicago Claro De ahí en más Que Platense No gana en Mataderos Y solamente pudo ganar Una en condición de visitante Que es aquel 1 a 0 En cancha de español Y ahí es donde Chicago otra vez Da vuelta el historial Porque Venía siendo favorable A Platense Salvo en los inicios Y acá Vale la pena Recordar Los que han hecho Historia en este club Allá por la década Del 50 Donde Platense Desciende por primera vez En el profesionalismo Chicago le dio Entre comillas Una bienvenida Al calamar Que venía Como equipo Consagrado de primera división Con muchas temporadas Siendo fundador Perdón Grimoldi Ale Gajiu Grimoldi Y otro jugador Característico de esa época Claro Disculpe Me hablaba de que Platense era un equipo De los tradicionales ¿No? Si, si, si Bueno Y que Chicago tenía Ese famoso Quinteto Conformado por Dacuarti Dacenso Casanova Calandria San Lorenzo El de Loria Quisiera tener Para verlos Bueno Que le han marcado 18 goles Ellos 5 Al calamar Y que 4 De los primeros 5 partidos En Manuela Pedraza Y Kramer Los ganó Chicago Que a partir De ese momento Hasta 2011 Chicago nunca más Le volvió a ganar A Platense En condición de visitante Así que Mirá el valor Que tenían Esos jugadores Bueno De hecho Dacuarti Le ha hecho 5 goles A Platense Siendo el Máximo goleador Aparte se turnaban Los animales Para hacer 4 o 5 goles A uno Calandria 3 o 4 goles A otro Dacenso Lo mismo En el 59 Le ganó 5 a 0 Chicago Que animales Esos muchachos La verdad Animalazos Impresionante Si La verdad que si Bueno En el 58 Ganó los 2 partidos Donde Chicago Se consagró Subcampeón De la categoría Tanto del local De los visitantes Ganó los 2 partidos Chicago En el 59 Salorenzo Hizo un triplete Mirá Ahí está Julio Salorenzo Se dividían Para Era una cosa Yo no me imagino Lo hablo O lo charlé Con muchos vitalicios Y en sus ojos Poco ves reflejado Cuando te cuentan Y te hablan Cuando te Viste Pero Que grosso Que habrán sido Que grosso Que habrán sido Sinceramente Bueno No solamente Por la estadística Que es brutal Sino Además Por Lo que te cuentan Ya cuando Viene Y los mitos Y todo eso El fin De aquella Delantera famosa Ahí donde Platense También coincide Con que Empieza a agarrarle La mano A la divisional Y así En el año 64 A partir de ahí Ya da vuelta A la historia Hasta Bueno El siglo XXI Donde Chicago Jugó El partido Más importante Del historial Lo ganó Que es Aquella semifinal Del reducido 2011 Porque Chicago Y Platense Han jugado Partidos Definitorios En el año 74 Por ejemplo El último ascenso De Perdón El año 64 Jugaron en cancha De Huracán Y San Lorenzo Cancha neutral Una victoria Para Chicago Gol de Jorge Pérez Y en el reducido Por el segundo ascenso Gana Platense Que le gana El último partido De ese reducido Al Bois Chicago En ese año También Tenía chance De ascender Otro Otro partido Por eso Digo Este campeonato Más allá de los formatos Y todo Tiene una enorme Historia En sus equipos Un protagonismo Lo que fue el fútbol Impresionante Del fútbol argentino A ver ¿Usted qué dice? ¿Vamos a una tanda O le pegamos derecho Intentamos la comunicación? Se puede aprovechar La tanda Aprovechamos la tanda Vamos a la última tanda Aquí en Atracción Verde y Negra Viviendo a pleno Lo que va a ser un gran partido El próximo martes A las 17 Estaremos Con los compañeros De la esquina de Chicago Para llevarles las alternativas Del partido Vamos a la tanda Ya regresamos Celulares 747-4406 Granja y pescadería Los Corrales Gran surtido De pescados Y mariscos Y los mejores Pollos Entre Rianos Avenida Los Corrales 7265 Panadería Y confitería Los Girasoles Servicios de lunch Elaboración propia Avenida Juan Bautista Alverde 7256 En Mataderos Teléfono 4-687-2522 Encendido Futuro GNC Baterías Arranques Alternadores Juntas Carburación Inyección Avenida Crobara 4159 Al 61 La Tablada Telefax 4-699-7078 Un espacio diferente En Mataderos Más Arte Por Favor Ahí encontrarás Todo lo que tiene que ver Con artística Artesanías Y mucho más Montiel 2730 Mataderos Farmacia y Laboratorio Chicago Recetas magistrales Y obras sociales Avenida General Paz 13501 Villa Insuperable 4-652-3909 Los hinchas de Chicago Viajan en Remises Glass Card Las 24 horas Al servicio Del vecino Del bar Cañada de Gómez 2508 Mataderos 46-86-2269 Probá Un super pancho Diferente El de frigorífico Bark Murguión 2830 Teléfono 4686-4666 Farmacia Tabarone Siempre respondiendo a tus necesidades y a tu bolsillo Tabarone Siempre acompañando a Chicago Avenida Crobara 5733 San Alberto MV Automecánica Mecánica en general Inyección electrónica Suspensión deportiva En su nueva dirección de Honduras 4503 esquinas Salguero Villa Insuperable Respira Chicago Vivi Chicago Toda la indumentaria y productos del verdinegro Lo encontrás en Únicamente Chicago Un espacio solo para hinchas del Torito Avenida de los Corrales 7488 Casi esquina General Paz Si estás por organizar un evento Dejalo en manos de los que saben Cata Eventos Pizza Party Pernil Party Brochet de Lomo y Pollo Barra de Tragos Y todo para hacer de tu fiesta Un momento inolvidable Contactanos al 4686-2994 O en nuestro Facebook Cata Eventos Use las prendas de tiempo libre de Nueva Chicago Presentadas por Mitre Sponsor oficial del club Para qué esperar una segunda opción Si podés elegir la mejor Alfajores Don Nicola El sabor de la nueva era Clínica veterinaria escalada Del doctor Daniel Orlando Clínica, cirugía, análisis, ecografías Y cardiología para tus mascotas Escalada 1099 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4635-0223 Nuevo sanatorio privado Madero Brindamos todas las prestaciones y servicios De alta y baja complejidad Rehabilitación Amplia selección de obras sociales Bioma, galeno, fami, entre otras Sanatorio privado Madero Tu salud en nuestras manos Domingo Millán 20, Villa Madero Teléfono 4622-8194 Atracción verde y negra No imagino algo mejor Bueno señores, seguimos ya los últimos minutos De este programa número 2860 De Atracción verde y negra Me pone nervioso Usted No, pero estoy tratando No, pero es porque no me escucha Es por eso Es claro Es claro, es por eso Pero bueno, viste Como cuando relató Agarró la pelota Los relatores Los relatores, viste Que hacen Se ponen ahí en el micrófono Se agarra la pelota O sea Hacemos un efecto Hacemos hecho algún efecto Hemos transmitido eliminatorias Desde Barranquilla Estando en Parque Patricias En alguna radio Así Con Ambiente de fondo Lo hacen todo Lo hacen todo No se notaba Acá Acá es una buena técnica también Pero viste Estábamos ahí En eliminatorias Estaba el relato Yo no relataba Yo no relato No, no Hasta ahí no voy Es lo único que yo Yo soy consciente De mis limitaciones Y yo no puedo relatar Comentar te comento todo Yo me pregunto Si se escuchará bien Del otro lado Yo quiero hacer vestuarios Hago Se escucha con eco Parece No se me caen los anillos Abajo con el teléfono Te voy a cualquier lado Te hago notas Donde sea No me pidas que relate Porque no lo hago Bueno Es mágico Es mágico De los once No, dice José María Listorti Es mágico No fue mágico Cuéntelo Platense algún tentativo Imagino yo Que no hará Muchas modificaciones Salvo alguna Obrigada No creo De lo que enfrentó De los once Que enfrentaron A estudiantes de Río Cuarto A ver Atajó El Que surgió acá en el club No le van a entrar Una plaqueta Marte Morgantini Capazos Suso Infante Uh Morgantini Soñé con Morgantini Es un Hay que meterle ahí Una contención Meter una contención Al cuatro Porque se manda Como loco De visitante No hace tanto Pero se manda Como se manda Parecía Maicon En su mejor época Del Inter Después Estuvo Ramírez Lamberti Boci Gonzalo Bazán Tisera El que jugaba En Independiente Río Davi Marcó Sí Ese con nosotros Sí ¿Se acuerda El rubio platinado? Ese Y sus bieles El Almagro Que también Le ha hecho Algún gol Un buen medio campo Tiene Platense La verdad que tiene Un buen medio campo Con presencia Bien Partido interesantísimo Para ver Me da la sensación No sé si va a ser Un partido tan abierto Pero Un partido Interesante Para ver este De Chicago Platense Para disfrutar Por eso vamos a estar ahí Con todos los compañeros Y le digo algo Ya Estamos en condiciones De afirmar Vamos a hacer esto Partido Vamos a estar transmitiendo Por la esquina de Chicago Yo llego a las 5 Ahí en la milagrosa Bueno Yo hago vestuario No tengo problema El vestuario está hecho En realidad voy a bajar A vestuario Ya está hecho Viste Está mal Ni hembro te volvía loco Con esas cosas Si no salgo Desde el 126 No podía decir Estamos haciendo fútbol El fútbol ya está hecho Ya está inventado Estamos presentes Bueno El vestuario ya está hecho No es que vamos a hacer vestuarios Perfecto Lo que le vamos a proponer Me quedé pensando En quien lo decía Para otras cuestiones No era tan meticuloso El otro día Yo manifestaba Y después lo vamos a meter En lo que le voy a decir Lo que le prometemos Para el martes Yo manifestaba Que a partir de conocer Personalmente A medida que Fue sumando años Luis Brandoni Yo decía Y lo sostengo Para mí Brandoni Está entre los 5 mejores actores Para mí De este país Sin ningún lugar a duda Cuando conocí La personalidad de Brandoni Yo reafirmo Esta Esta opinión Que tengo Sobre un tipo Que admiro Admiro Como actor Después La verdad Está manchando un poco Su carrera Por Por sus desafortunados Dichos Uno cuando es más grande No tiene filtros Y bueno Y un montón de cosas Pero no Digo No quita Una cosa No No quita la otra Digamos Cuando hacemos referencia A tipos Que Que han tenido una carrera Y esto Me parece que va para todos Va para todos los Plagas Un poco Significa eso Que a veces Uno Puede tener Brillantes carreras Y porque sea Un mal tipo En este caso No calificaría a nadie Porque sea un mal tipo No Quizás Profesionalmente Y cuando vamos a niembro Yo quiero decir No nos olvidemos O la nata Tenés Dos referentes Del periodismo Del periodismo Se prostituyeron Pero Desde lo más bajo Por una plata Que descambió Un poco Descambió bastante Digo La nata Si quiere No labura más A partir De convertirse En un mercenario Y niembro Fue un referente Nos guste o no Fue un referente Del periodismo Neustadt Fue un referente Del periodismo Con todos los que tenemos Para endilgarle Y criticarle A partir de Esa prostitución De la cual hablamos Y que tiene que ver Y hoy se ve mucho Sí Y yo también Quiero decir algo más Con respecto Al periodismo Y Y a veces Por ejemplo Cuando encontrás Un mercenario Y Yo no veo Que de ninguno De los dos lados Haya una estidad Intelectual Porque yo veo A Pablo Dugan Que le financiaron El libro De la investigación A Nisman Con datos Precisos Y a partir de ahí Cuando Dugan Era un mercenario Del otro lado Que tiraba para este lado Y yo estoy Claramente De este lado Era objeto de críticas Hoy que Dugan A partir de Un beneficio Económico Como buen mercenario Le conviene Estar de este lado Y dispara Para el otro Hoy retuiteamos Hoy Destacamos Frases de Pablo Dugan Entonces ¿Qué quiere decir esto? No nos molestan Los mercenarios Lo que nos molesta O lo que le molesta A mucha gente Es que el mercenario Dispare para este lado Entonces ahí Somos deshonestos Intelectualmente Y eso es difícil De sostener En este momento A mi Dugan No voy a cambiar Mi opinión Porque hoy Dispare para el lado Contrario Al cual estoy yo Porque sé que mañana Por otra moneda Va y te va a Volver a tirar Un tiro en la frente Pero bueno Pasa eso Y Niembros Ha sido un referente Del periodismo Y Brandoni Es un referente De los actores Y la nata En la época Que hacía periodismo En serio Vos escuchabas Una editorial De día de Ir a una clase De la universidad Una editorial De la nata No le creo nada Hoy Pero Se entiende Digo Son tipos Que Han sido Referentes Bueno Señores Algo de la esquina Vas a decir Vamos a hacer lo siguiente Vamos a estar En la esquina De mi barrio Y vamos a comenzar Con una previa Media hora antes Seguro El partido La transmisión Del partido Con toda la cobertura Como usted está acostumbrado Marco Castro En vestuario Martín Vélez Los relatos Juan Núñez Un saludo a la gente La milagrosa Que cumple 12 años Y después vamos a hacer Referencia también A eso el próximo martes Y de ahí Terminamos la transmisión Nos quedamos En la transmisión Con la Con el postpartido Y nos quedamos En la cancha Nos quedamos En la cancha Y hacemos atracción Verde y negra Desde el estadio De Chicago Con luces Con luces Nos deja las luces Prendidas Y hacemos atracción Verde y negra Desde allá ¿Le parece? Ya le avisamos A Cevero Así que Tenemos ahí Olvidate Le estamos tirando Maratón Empezamos a las 4 de la tarde Y nos vamos a las 9 de la noche Así de una Le ofrecemos eso Le vamos a dejar Todo ahí Y aparte está A las 19 De la esquina de mi bar Bueno es de todo De todo La verdad que Para disfrutar Las 19 de la esquina De mi barrio Quizá vamos a estar ahí también Bueno vamos a hacer una movida Que después le vamos a explicar bien Pero alta cobertura De Chicago Platense Como usted se merece Así que ya sabe Usted ya sabe Lo que le ofrecemos Bueno nos despedimos Saludando a la gente De Caprichos Baby Sanquí Está en Avenida Los Correales 7386 Casi esquina Saladillo Caprichos Babys and Kids Un saludo grande Todos los medios de pago Y además promociones Con toda la pilcha De otoño e invierno Ya nos estamos despidiendo Saludando a la gente De Lubri Centro Araujo De Araujo 859 Entre Carolina Musili Y Artigas Más de 25 años de trayectoria En la zona Lubri Centro Araujo También tenés todos los medios de pago Y gente del barrio De toda la vida Que no te mata Y aguanta los comerciantes del barrio Perfecto Con esto nos vamos despidiendo ¿Le parece? 51 veces jugaron Chicago y Platense 16 victorias Calamares 15 del Torito Y 21 empates En la República de Mataderos 22 veces 9 triunfos de Chicago 7 empates 6 derrotas Son 6 partidos Sin perder en Mataderos Con 4 victorias Y 2 empates Habitualmente Como todos los domingos Creemos que salió Más o menos el programa Si entendió Más o menos La formación La va a tener Estamos mal Dormidos Mal comidos Y mal vestidos Vamos a la Vamos a la mierda Vamos a la mierda No, no Vamos hasta el martes Martes de atracción El partido Chicago-Platense La cobertura Y se nota Que estamos mal dormidos Los domingos Era innecesario Innecesario Llegar a este punto Chau, nos vamos